Si lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero, hoy lunes festivo se celebra lo que no se celebra el día de las razas, el día de que llegaron los españoles acá a destruir toda una cultura indígena en toda Latinoamérica, en toda América, precisamente desde el norte, centro y suramérica. Y estamos pues en este torneo, este día festivo acá, los torneos del embasador de los cañales, el torneo de Nancho, porque el torneo de Pachito se clausuró ayer, ayer domingo 14. Hoy estamos el lunes festivo 15 de octubre de 2018, este es Siloé Cilite de Paranón Montero. Un calor fuerte hoy en la ciudad de Santiago de Cali, especialmente en Siloé, la época de lluvia realmente no ha entrado. Siloé Cilite de Paranón Montero. Lunes festivo, acá en Colombia, a Marcos.